Mi Dios Me ha dado muchas mujeres y dinero pa' gastar Un cielo con las estrellas para sacar a pasear A la mujer que más quiero por la orillita del mar También me dio mucha tierra para mi hierba sembrar Y que la fuma el que quiera, yo a nadie voy a obligar Tengo queso colombiano por si alguien quiere comprar Yo no conozco la envidia, ni tampoco soy celoso Para rebanar mi queso, yo no necesito socio Controlo a toda mi gente, lo mismo que a mi negocio Cuando reparto mi hierba, saben bien que es de la buena Cuando reparto mi queso, el precio está en su color A mi me sobran los dientes, pues vendo de lo mejor Si ahorita yo me muriera, que puedo yo reclamar He dado la vuelta al mundo, ya no hay nada que desear Mi Dios me ha dado de todo, también mi felicidad Y ya no hay nada que desear